¿Ahora qué esperas? Pero no tengo su número. Ah, quizás la pueda ubicar a través de su empresa. ¿Gumus Textil? Ah, hola. Soy una amiga de la señora Gumus. ¿Es posible hablar con ella ahora, por favor? Gumus está en Capadocia. Prepara un desfile de moda. Claro, ¿y el señor Enjin está? Él también está en Capadocia. Si quiere, puede dejar un mensaje. ¿Quién habla? Eh, claro. Soy Aice. Así es, Aice. No, volveré a llamar. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Enjin no está aquí. Puedo ver a mi hija. Vamos, vamos. No contesta el teléfono. ¿Y si se llevó a Lara con él, Eda? Maldición. Ojalá tuviera el número de teléfono de la señora Gumus. Pensaremos en algo, tranquila. Veremos cómo ubicar a Gumus. Gracias.